Es súper importante volver a compartir con toda la comunidad de Tigre estos encuentros donde artistas como los auténticos de Cadente en este caso pueden venir a hacer una fiesta acá, por supuesto cuidándonos con todos los protocolos y teniendo conciencia sobre eso, pero festejando hoy el inicio de la temporada de verano acá en Tigre así que estamos contentos de poder volver a hacer estos eventos e invitamos a todos a conocer Tigre y poder disfrutar una noche tan especial y tan linda como esta. Siempre que tocamos mucha gente, la verdad que se prendieron todos y desde años que tenemos este show, la verdad que siempre nos llevamos una gratitud y que la gente encima pueda venir gratis, la familia, todos los que vinieron, la verdad todas las que vinieron fue increíble. Ya hace un tiempito, empezamos en septiembre más o menos de nuevo a tocar y es una alegría enorme, no tanto para nosotros como la gente, todos, sentir que vamos de a poco saliendo de toda esta pesadilla, y volver a Tigre que bueno, cada tanto siempre venimos, ya hemos venido a este show y me pone muy contento de andar por acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!